Igualmente, gracias. ¿Qué hay de este tema? Ya lo decía Gabriel Regino, los policías tienen derechos, claro que tienen derechos, y tienen derechos humanos. Doctor Rubén Francisco Pérez Sánchez, Coordinador General de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la línea telefónica. Gracias por tomar la llamada. Buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarlo. ¿Cómo ven desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos este tema? Bueno, en primer lugar, la Comisión ha estado presente durante todo el proceso de discusión y reforma para dar lugar a la Guardia Nacional. En ese sentido, la Comisión ha estado pendiente de cómo se ha llevado a cabo el tema final de la reforma constitucional en primer lugar, y después de las leyes parlamentarias. En lo que hemos estado en este punto reviviendo, pues hemos estado pendientes de que las leyes de Guardia Nacional, a veces que reglamentan esta reforma constitucional, pues estén apegadas a los estándares de la Constitución y estándares internacionales respecto de muy diversos temas, justamente los que establecen las leyes. Entonces, la composición de la Guardia como un órgano civil, el uso de la fuerza y todo el registro de las detenciones que ahora son de carácter nacional. Entonces, lo que vemos desde esa perspectiva en la Comisión Nacional es que contamos con una gran oportunidad para contar, para tener un cuerpo policial que responda finalmente a las necesidades que tiene nuestro país, pero que su desempeño se vaya desarrollando conforme a lo que se establece en la propia Constitución y con pleno respeto a los derechos humanos. ¿A este momento hay, desde el punto de vista de la Comisión Nacional, violación a los derechos humanos de los policías federales? Bueno, miren, lo que nosotros vemos es que hay un proceso que se lleva a cabo para la transición. Para esta transición existen reglas establecidas ya en la Constitución, reglas que están en las leyes, y conforme a eso tienen que desarrollarse. Lo que la Comisión ha señalado ya es que los procesos tienen que ser en ese sentido, tienen que ser respetuosos de los derechos de toda persona, en este caso también de los derechos laborales, de los derechos que tienen los policías, y lo que la Comisión ha hecho es un llamado para que todo el proceso sea conforme a estos lineamientos que establece la Constitución y que establecen ya también la propia Ley de Guardia Nacional. De acuerdo. Doctor Rubén Pérez Sánchez, gracias por tomar la llamada. Gracias. Hasta luego, buen día.